Yo creo que la vida funciona de maneras muy extrañas y raras, porque justo cuando empezaba a sentirme triste o un poco como desalentada por esta época de frío, en serio les digo que el trabajo se me empezó a juntar y de pronto toda esta semana me encontré súper ocupadas con cosas que tenía que hacer, en serio que a veces decía no me alcanzan las horas, en serio no me alcanzan las horas, pero supongo que es bueno entretenerse y ocuparse, ni tiempo da de estar triste. Ya tenía varios meses teniendo que guardar todas estas cositas que son los adornos del jardín, fíjense que en ciertas partes de Estados Unidos puedes dejar este tipo de decoraciones de cerámica afuera, sin embargo el área en la que yo vivo aquí en Tennessee no se pueden dejar estas cosas afuera ya que neva y cuando neva estas cosas se craquean y se rompen, ya me han pasado otros años que las dejaba afuera y a la siguiente primavera se descongelaban y se me rompían todas, entonces este año quiero empezarlas a cuidar más y a ver si así año con año las puedo usar afuera en el jardín, esto tenía que hacerlo desde no sé, noviembre, pero en verdad que había estado muy frita afuera, entonces me daba como un poco de pereza ir al frío, pero pues hoy ya de plano dije hoy tengo que hacer todas esas cosas que tengo pendiente en el jardín desde hace ya unos dos meses. Ok, les tengo que enseñar la cosa más rara que he encontrado, aquí ya es otoño todas las hojas de los árboles ya se cayeron y de repente veo eso verde en el piso mientras estoy limpiando y lo agarro, me doy cuenta que es una planta muerta, esto es un tronco que alguien tiró y le está saliendo una planta nueva, no les voy a negar, me da mucha curiosidad por saber qué es, nunca había visto una planta nacer de un tronco muerto, bueno ahí tiene dos raíces de hecho, siempre me ha gustado darle una segunda oportunidad a cosas que otras personas no ven ningún valor, muchas cosas que la gente tira a la basura o que piensa que ya no sirven y simplemente las dejan afuera, siempre estoy juntando cosas de la calle, creo que a veces a mi esposo le molesta porque piensa que voy a llenar el patio de basura y de cosas, pero no sé, solo me gusta darle una segunda oportunidad a las cosas cuando otras personas ya no lo quieren, siento que es importante pues así como dicen que la basura de unos es el tesoro de otros, siento que cuando era muy joven me acostumbré a que no tenía mucho dinero y encontrar cosas por la calle simplemente era la manera de distraerme e intentar tener cosas diferentes esta planta, esta planta la encontré tirada también en la parte de afuera hace unos dos meses, encontré varias y hace como una semana y volví a encontrar otra y estas plantas son muy comunes aquí donde yo vivo y yo creo que tal vez por eso las personas no las aprecian porque son muy fáciles de conseguir pero no sé, a mi es injusto que se quede en esa maceta ya que ocupo una nueva casa y no sé, en esa parte de atrás donde tengo mi área de composta y donde pongo mis cosas de jardinería, siento que aquí no se va a ver, si a alguien le molesta la única que lo vería sería yo y pues bueno ya el siguiente día aquí dentro de la casa voy a terminar de poner cositas de navidad, un poco de decoración etc, tengo a esta área con mis manzanas me gusta mucho decorar con manzanas, me hace muy lindo y el año pasado encontré ese como trineo con manzanitas, se me hizo muy cute hace unos días les conté que este se me había roto, este galletero y pues aún se le ve la grieta pero ya le puse el pegamento se lo puse por afuera y la verdad que sí funcionó, entonces ahora se lo voy a poner por este lado no sé si a ustedes les pasa pero a veces veo videos de otras personas que decoran su casa para navidad y todo parece como que lo hacen tan rápido y en una semana ya tienen toda la casa decorada y en serio yo no encuentro el tiempo para terminar de decorar a pesar de que esta semana ya he estado con más ánimos, aún así entre hacer de comer, lavar la ropa, doblar la ropa, limpiar la casa que mi gatita ocupa esto que el otro no sé, apenas he podido hacer una cosita por día y siento que una cosa al día incluso es mucho tiempo invertir pero en serio que esto de decorar para navidad sí, sí consume mucho tiempo y pues les comento que tenía esta botita de navidad donde antes tenía una caja de música pero se me rompió así que decidí ponerle una vela a ver qué tal se veía y aquí ya puse el caminito de mesa de ositos que pude conseguir este año y estoy tratando de dar los últimos toques a la casita y justo me llegó alguien a pedirme mi opinión y bueno pues ya aquí donde teníamos los últimos toquecitos navideños diositos para la casa, ahora sí ya me tocaba ponerme a hacer algo de comer sencillo para terminar el día y pues ya decidí hacerle espagueti a mi hija porque es lo que más le gusta y también pues me puse a hacer ¿qué es lo que hice? oye, se me olvidó ¿cómo se llama esta carne molida que le pone salsa de tomate y verduras? picadillo, esa, picadillo, sí, sí bueno, al menos así se le dice en Sinaloa que es de donde yo soy no sé si en otras partes de México se les diría de otra manera pero pues sí y aquí está la cuencia de la casa relajándose un día antes de su día importante sé que el contenido que he estado subiendo últimamente no es muy entretenido para las personas que han estado suscritas a mi canal por mucho tiempo principalmente porque solo antes hacía contenido de plantas pero en esta época de frío como que me entraron las ganas de volver a hacer videos y pues ahorita la verdad, no sé si les había mencionado otro video que prácticamente estoy dedicándome al jardín más que a las plantas de interior entonces en esta época de frío la verdad no hay muchas cosas que hacer afuera en el jardín entonces espero que ya que pase la temporada de navideña volver a subir cosas de plantas pero bueno, al menos me siento feliz con que lo hice no, no me arrepiento de hacer este tipo de videos porque pues bueno, ¿qué más puedo hacer en esta época? buenos días, ya es otro día hoy y fíjense que ayer llevé a la manager, al veterinario a que le pusieran sus vacunas y hoy es el siguiente día ¿estás emocionada? su cara de espanto pues bueno, hoy le toca a la managercita su operación fíjense que decidimos ya que la operen para que ya esté ya esterilizada desde hace un tiempecito se había puesto como a poner en brama de hecho la veterinera me dijo que nuestra gatita estaba muy desarrollada para su edad y que no era normal que entrara en brama desde los cuatro meses y pues ya le programaron su operación ahorita hasta los siete meses bueno pues tuve que dejar la gatita en el hospital por unas horas y en lo que pasaba eso vine a la tienda de plantas de lobo que está por acá y podía atender a ver tipo que no venía y vine a ver qué tal y no van a creer que encontré un sindapsus que tenía cinco años buscando desde el 2019 había buscado este sindapsus y al fin lo encontré después de cinco años también pasé a la área de decoraciones de navidad para afuera de la casa y encontré varias cosas yo cito en verdad no tengo ninguna de estas cosas que son para afuera de la casa me encantaría poder invertir en uno para el próximo año porque los que son para afuera son un poco más costosos me acaban de marcar de que ya terminaron la operación de la gatita tengo que ir a por ella a recogerla estoy nerviosa porque ay no sé tiene sus heriditas ay vamos a ir a recogerla a ver qué tal está la pobrecita así la entregaron en una cajita ¿cómo te sientes? me está maullándome es raro porque ella siempre maulla ¿cómo te sientes? me dieron este collar para que se lo ponga pude poner su aro pero no le gusta tengo que ir a comprarle uno de sus trajecitos que me dijeron que se lo pusiera por si no le gusta ya para que ella esté más tranquila y no se quiera andar saliendo a la calle aparte de que ella es una gatita de interior entonces puede ser más tranquila le compré este supuestamente para que le tapen las heridas lo tengo que poner al revés pero se me hace que está muy grande si no funciona este le compré dijo que le compraron un guanti que estos son de recién nacido tengo que hacerle un agujero para que haga pipí pero ojalá le quede uno de estos dos porque si no se le va a infectar la herida y sé que hay muchas personas que no les gustan los gatos yo lo entiendo pero la verdad que los gatos son animales que ellos van a ir hasta donde tú le pongas límites y no porque tú hayas tenido experiencias negativas con un gato significa que todos los gatos son igual mi gatita es una muy buena gatita la verdad ella casi no hace travesuras y pues bueno pues yo sé que la manager tiene uno o dos fans por ahí así que aquí les comparto cómo va ella después de su operación y lo Y bueno, esta planta que tengo aquí, mi nueva planta, esta es un Cyndapsus pictus, pero es la versión exótica. Yo ya tenía la versión normal que es la Arguireus, la he tenido por casi 5 años y desde que compré esa versión quería esta otra con la variegación plateada. Pero fíjense que nunca la encontraba en la tienda y año a año siempre desde el 2019 la buscaba y nunca la encontraba. Y pues en varias ocasiones se me ocurrió pedirla por internet, pero de todos modos sentía que un año yo la iba a encontrar y pues así pasó. Pero 2020, 2021, 2022, este 2023 al fin pude encontrar el Cyndapsus pictus variegado versión exótica y pues se une a mi colección de plantas corrigantes. Y decidí propagarla porque fíjense que tengo mala suerte con las plantas que no propago en cuanto las consigo. De buena manera se me llenan de plaga o algo pasa y se secan. Pero cuando las plantas la propago en cuanto la recibo, como que eso me da buena suerte y en serio prosperan ambas, la versión original y la propagación. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Aquí la voy a empezar a propagar de una vez. Bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog de esta semana, pero tengo muchas cosas que hacer. La verdad me ha estado costando mucho encontrar el tiempo para editar, pero al menos quiero subir un video a la semana. Ya pasaron tres días desde la operación de la manager y ya pues anda bien, ya anda con todo, como si nada hubiera pasado. Y pues sí, hasta aquí vamos a dejar. Bye. Bye. Cuídense. Chaito. Bye.